La jornada, el objetivo que tenía era que un poco los cuatro colegios contaran a los diputados de las tres comisiones por las que va a pasar este proyecto, en realidad son cuatro proyectos, que contaron los lineamientos generales y el porqué del objetivo de dividir las cajas. Como todos los proyectos, se enriquecen en la medida en que puede haber aportes de las distintas miradas, de los distintos espacios políticos o ciudadanos que representamos los diputados. Vinimos los colegios y el Consejo Profesional de Agri-Mensura a hablar y fundamentar nuestras ideas y por qué queremos la separación de las cajas. Entendemos de nuestro punto de vista, junto con el Colegio de Arquitectos, Ingenieros y Técnicos, que es lo mejor para la profesión de cara al futuro. Así que hemos presentado cuatro proyectos, que tenemos un aporte del 18% y que vemos a futuro que va a ser un beneficio de los que son los próximos jubilados y de las próximas generaciones. Nosotros también vamos a ser jubilados. Bueno, de alguna manera mostramos la voluntad de los cuatro colegios de ir juntos para cada uno tener su propia caja. Porque las particularidades de la profesión han ido cambiando en todos estos años y cada uno tiene distintos objetivos. Tenemos un informe actuarial para cada uno de los proyectos, que ese informe a cada uno nos da positivo, que es un informe a 100 años, con lo cual es algo previsible en cualquier auditoría. Gracias. 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 Gracias.